Dime nada, lo que tú quieras, nena, tú solo pide nada, tú solo pide nada, nada, nada Normal, lelelelele, normal, lolo, 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 normal, lelelele, jodio el azul y también lo pico el lolo, normal, lelelelelele ¡Bravo, bravo! Muy pero que muy buenas a todos chavales y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo Hoy estamos en la ración de aquí para allá, literalmente la canción me la habéis pedido un montón Guadotube ayer por directo por Twitch y básicamente ya sabéis que partimos eso directo por Twitch Primera línea de la descripción Realmente ahora en la primera línea de la descripción vais a tener a un colega mío que ha hecho un buen tema Que se llama Dime más, así que chavales realmente darle apoyo Ha aparecido aquí al principio el videíto y de verdad si le dais un poquito de apoyo yo le agradezco Si le ponéis por ahí en el comentario del vídeo que venís de parte de Anzonibis yo la verdad lo agradezco muchísimo Ya la verdad es que se me ha quedado Anzonibis porque cada vez que os encuentro por la calle o algo me llamáis Anzonibis Y yo pues digo, buenas tardes Muchísimas gracias por el apoyo en el vídeo del normal chavales Fue exageradamente loco el apoyo que tuve De verdad muchísimas gracias, casi 200 suscriptores nuevos con ese videíto Y de verdad que mis GMLR los llevo en el pechito fuerte Ya sabéis que si todavía no formáis parte de este gran clan por así decirlo, de esta gran familia Te animo a suscribirte y darle un pedazo de like al videíto A ver si podemos llegar a esos 500 likes en 24 horas Y os subo un gran temita exclusivo que me han pasado del moral Porque supongo que no lo va a subir ¿Vale? El chaval que me lo ha pasado me afirma bastante que no lo va a subir Porque hay una cosita que dices tú, cuidado Así que ya sabéis chavales, 500 likes en 24 horas y se sube Muchísimas gracias también a toda la gente que me sigue por aquí por mi charan Literalmente lo estoy partiendo a likes A no sé, a gente que me sigue un montón Así que me pego un saludito a esa gente, como no Un saludito a Diego Alejandro, a Alex Ramos, a un... A Do King, es que el nombre que os ponéis de verdad Ángel Jesús, Marcelito, Javier de Menor, Jancita, Elías, Álvaro Vega, Sito Un grande ese hombre, el Sofi Muchísimas gracias a todos chavales, de verdad sois increíbles No me detengo más chavales, literalmente vamos con la oración de aquí para allá Ya sabéis, cualquier... que tú compartas este vídeo, que le des un like, que te suscribas Yo lo agradezco y lo apoyo de manera tremenda Y básicamente también os voy a dejar en un comentario fijado el link de Discord, chavales Mi nuevo Discord donde voy a pasar bastantes veces a hablar con vosotros Y mientras esté en directo por Twitch, hablaré bastante con vosotros Y tengo en mente hacer una especie de consultorio ahí bastante guapo Así que nada chavales, os dejo el link por ahí Y si queréis uniros, hablaremos algún día Vamos a ello Vamos a ver de qué trata, ¿vale? Yo sinceramente no tengo ni idea, no he visto nada, ¿vale? He escuchado a secas, poco lo que he posteado en Instagram Y ya está, no he escuchado más Así que vamos a ver, chavales ¿Qué cojones? Eso es el barrio Eso es el barrio, en serio ¿Qué dice, tío? Qué guapo, no me jodas ¿Qué cojones? ¿Qué idioma, tío? Creo que es francés o algo, ¿no? ¡Vaya! ¡Aquí! 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 ¡Buah! Se va a partir toda seguro, chavales Se va a partir toda, ¿eh? Se parte, chavales ¡Guay! ¡Que viene! Madre, tremendo videoclip, tío ¿De dónde han sacado esto? ¡Guau! De verdad, Moraya está evolucionando otro rollo, ¿eh? Está en otra onda, tío ¡Cómo me mola! ¡Grande ese barrio! ¡Un abrazo para todos mis MDLR! ¡Un besico! ¡Vámonos! ¿Quién ha producido? Dice, porque si él ha producido SHB El tío es un grande Ah, no Producido by SRNO Grande Tío, es que hasta mi abuela Imagínate que es que hasta tu abuela Canta los temas en los videoclips, tío Yo literalmente diría Se me están cayendo los huevos, por favor No me jodas, tío Es que, o sea, los videoclips realmente Ya lo dije desde el primer vídeo Que es Reacciones Demoradas Que me mueven, tío O sea, mueven algo en mí Porque Noto unidad familiar, tío Me mola muchísimo ese tema, ¿eh? Porfa, idioma Si alguien me lo pone por comentarios Yo le agradezco muchísimo Incluso os enfadaréis, ¿vale? Pero no tengo ni puta idea Qué idioma es este Supongo que será francés por huevo Algo de francés, seguro Pero me mola porque Moraes Ya no está partiendo de CFT Y con, por ejemplo, artistas españoles Él se va ya a otro rollo Y eso es lo que me mola, tío Por ejemplo, la Krim Yo no lo conozco ni de coña A menos que tenga CFT No sé si a vosotros también os pasa Pero literalmente A lo mejor me puede molar su música, ¿sabéis? Y eso me mola bastante Pues tiene flow, ¿eh? Tiene flow Está bastante exquisito, ¿eh? Aquí, allá, allá Esto es brutal O sea, voy a ponerlo un momento para atrás Porque quiero ver cómo entra el estribillo Pero... Que lo cante Es que que lo cante tu barrio Imagínate, tío Que tú estás en tu barrio Porque seguramente muchos de vosotros Estéis en vuestro barrio tranquilamente O seáis la persona que hace música De vuestro barrio, por así decirlo Y de pronto te encuentras Que un día vas a hacer un videoclip Con tus colegas Se une el barrio entero detrás Con tus abuelas Y etcétera y tal Y de pronto, ¡pam! Se está en tu canción, tío Yo literalmente me cojo Me bajo los pantalones Y que pase lo que sea De verdad, es otro rollo ¿Vale? O sea, lo prometo Cada vez que veo un videoclip de morada Es otro rollo Porque sinceramente Nota O sea, que tiene el dominio A la hora de cantar De hacer lo que le dé la gana O sea, estáis viendo Que en cada tema Saca un tema de 6 minutos En el que cada barra Era más potente ¿Vale? Sinceramente Luego saca esto Que dura un poquito menos Pero dices tú Es que sigue teniendo el rollo Del estribillo Que se te pega en la cabeza Y claro Ahora yo ya tengo que estar Dos semanas con el De aquí, de aquí, mamá Venga, de aquí, de aquí Para allá, para allá Y madre te quiere callar Que te veo aventurado Que yo nunca he tenido un doctorado ¿No? Porque pena ni la mía he curado Que sigo con heridas Sagradas sin venas Y no sé qué te espera Ah, ah Esta parte la escucho Más floja, tío Qué cojones Es que te lo prometo Que es que es predecible, tío El puto rollo que tienes Es predecible, tío Pero predecible ¿Sabes hablar? Predeciblemente bueno, tío O sea, predeciblemente bueno Es... Esquisito, gente Esquisito Son las 2 y 25 de la tarde Casi media Y no he comido Por favor Por favor Otra vez esa barra Ala, 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 ala Aquí es cuando te quedas un poco raya Y dices ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Porque sabes el dicho, ¿no? Pero a ver qué dirá Y aquí ya es cuando entra otra vez este video Yo sinceramente, chavales Notas por comentarios Necesito vuestro Sobre todo es muy importante Que por los comentarios lo petéis Top 5 de mora ¿Vale? Primer comentario que tenéis que poner Top 5 de mora Y luego la nota que le dais a este tema ¿Vale? Súper importante De verdad, súper importante Porque yo así Digo, bueno, esta gente y tal A ver qué canciones he visto yo Y qué canciones habéis visto vosotros Y por cierto, ya sabéis 500 likes En 12 horas o 24 horas No sé cuánto lo he puesto Yo sé que podéis llegar de sobra Sois increíbles, de verdad Y sacamos ese tema exclusivo, ¿eh? De ruta Para la cara Aquí, aquí Allá, allá Aquí, aquí Allá, allá Aquí, aquí Allá, allá Buscando una manera de hacerlo Así vamos aquí, aquí Allá, allá Aquí, aquí Allá, allá Aquí, aquí Allá, allá Qué loco, tío Qué guapo, tío O sea, mirad el final ¿Vale? O sea, el final No sé por qué El francés Que creo que es francés Me vais a matar Como sea otro idioma Yo ya lo soy, ¿vale? Pero, me entendéis, ¿no? La crim Se pone a hacer Un puto rap Con MDR, ¿vale? Tú sabes cómo lo hacemos MDR Por la cara Se saca un doble tempo ¿Sabes? O sea, no soy consciente De lo que está creciendo MDR O sea, no en sí Como clan Como familia Sino en el mundo Es que ahora mismo Le puedo preguntar Al paradero de la esquina Y me dice MDR Dice De aquí, de aquí Pa' allá, pa' allá Ahora mismo Como se tira Y en desde ahí arriba Yo directamente me voy Si se hubiese tirado alguien Yo me hubiera rayado muchísimo Muchísimas, pero que muchísimas gracias Por ver este nuevo vídeo Espero que os haya gustado la reacción Ya sabéis que cualquier like Cualquier suscripción Si sois nuevos Se agradece muchísimo Que me sigáis por Instagram Se agradece todavía el doble Y nada, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros Y darle like a muerte Que yo sé que podéis Y nada Nos vemos en un próximo vídeo, gente Un besico Y hasta la próxima ¡Chao!